Yo, DCSE, desde los cuatro Horseman Records, Sweet Junior, con el Peque, con la tres Arte. Smoke, fumale, fumale, fumale. Yeah, we talk, 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 talk. Le fumo el toque y se me va el estrés, lentes oscuros, la gorra al revés, ya ves, van tres marigas, me ves, traite a tonigas pa' fumar los tres, la buena es esa nalga, tres, la chivo el carro de dar una vuelta y los pasos de tres, me bajo el cherry y me la mamá, la muerto y yo intento gritar, dicen que yo no la cuajo, que me asusta el señor y que no me pego un tiro. A esos que hablan los topo y agachan mirada y me río, cuando quieren vengan aquí los de vuelta y pederos un tiro, el de arriba me cuida y la espalda y con él siempre iba a decirlo. El que les tira la pura verdad soy yo, el que algún día triunfere soy yo, el que le tira la mano, quien cuida del barro y empezó a rapear fui yo. Prendele, 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 dale fire y veas que es pura mierda, fumale, 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 si no te gusta entonces pues un belé. A la verga, venga quien se venga, yo que estoy muy puesta para darle una merienda, el que tenga tienda pues entonces que la atienda, que si no la atiende voy a bajarle la merca. Estás otra con esta, jugando la yesca, pura hierba buena la que el estudio penetra, humo que fomenta, con la que se apesta, que el puro cabrón chingo que el ritmo se apreta. El futuro maleante, seguimos fumando la chante, si quieres venga a santizarse, aquí no envidiamos a nadie, marihua que compro no vendo, la regla no me lo prendo, saludos pa mi compa el negro, pa cristel mi primo y el chendo. Smoke, fumale, 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 yeah we talk, talk, préndelo, smoke, fumale, 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 yeah we talk, talk. Yeah we smokin', yeah we talk, your bitch on the side she gonna choke, smoke, smoke, but I'm back, I'm gonna shake, and I ain't gonna quit, mexicanos, marihuanas, it's a click, we break it down, we roll it up, I don't sit in no beer, just slide it up, I'm trying to smoke till I'm high as fuck. Fumando maría, todos los días, esa madre que me trae la puta alegría, andamos fumando de lones a domingo, pura marihuana que te pone bien chinito, toses y toses y nada de tos, pero la hierbita que Dios nos dio, pinta yo la traigo de cholo, pero me veras con los ojos, rock, so we place it down in the parking lot, coming back, we smell like skunk, el pecas y yo andamos bloqueando, fumamos, tomamos y lo inhalamos, con todo el bandón, andamos bloqueando, Simón mi homie, yo soy mexicano, la hierba la parto, la pongo, no bla, tu vieja la agarro y me da por the frappe, ando manejando bien los colchones, con el compa pecas y todo el bandón, saludos a mis primos que me escuchan de león, especialmente a mi carnalo, me puse a fumar y me salieron puras rimas, yo bro por mi gente y todos de las clicas, me echo un toque, me sube un avión, yo soy el piloto, se oponga la atención, lo quemamos en la blunt o en la pipa, y eso se contraja como tos y gripa, la gente dice que yo ando mal, nunca he cambiado, sigo siendo original, si esto no te late, cambia de canal, ese es el principio, nos vemos al final. Smoke 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 Fumole, fumole, fumole Yeah we toke 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 Moe Yeah we toke 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 Gracias por ver el video.